Día Deportivo Un día es suficiente para motivar y fomentar el deporte entre sus trabajadores, colaboradores y sus familias. Producimos el evento en el marco de las regulaciones laborales, generando los más novedosos conceptos, dentro de una programación dirigida a impulsar la identidad y el orgullo en sus colaboradores de todos los niveles. Con nosotros, usted también disfrutará de la sana competencia, del mejor uso del tiempo libre y será, con toda seguridad, un ganador. Recrea, la empresa líder en recreación.